Miren, aquí hay unos niños extraviados, uno se llama Jonathan Vásquez, que lo busca Alejandra, Lermit Ruiz, tus familiares están cerca del baño, todo el que esté extraviado que se acerque cerca de los baños, Jonathan Castro y Richard Castro también, y la profesora Nair y Elizabeth y Ayudí, que la busque también cerca de los baños, y de Maracay César Lezama, que está también extraviado. Aquí se nos presenta un grave problema a los que presentan, uno conoce a José Mantecano, uno conoce a Carlos Varela, uno conoce a Cecilia, a Cecilia Toth, uno conoce a Mauri Pérez, pero ahora viene una persona que uno no conoce, que uno no sabe quién es. Aquí está, aquí lo tengo, ahí lo tienes anotado. Aquí dice Silvio... Ah, pero, ¿ustedes lo conocen? Ah, bueno, parece que lo conocen. ¿Dónde es tú? Buenas noches. 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 Debes amar La arcilla que va en tus manos Debes amar su arena hasta la locura Y si no, no la emprendas, ¿qué será en vano? Solo el amor alumbra lo que perdura Solo el amor convierte en milagro el barro Solo el amor alumbra lo que perdura Solo el amor convierte en milagro el barro Debes amar el tiempo de los intentos Debes amar la hora que nunca brilla Y si no, no pretendas tocar lo cierto Solo el amor engendra la maravilla Solo el amor consigue encender lo muerto Solo el amor engendra la maravilla Solo el amor consigue encender lo muerto 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 Buenas noches a todos Solo el amor consigue encender lo muerto Solo el amor consigue encender lo muerto Gracias.